Jorge Rubio inicia el fin de semana futbolero y muy deportivo. Adelante, buenas tardes, noches. ¿Qué tal Gustavo? Muy buenas noches amigos de México del día, qué gusto saludarlos. Ya arrancó la jornada número 12 de la Liga MX y vamos a repasar precisamente el partido que ya se disputó esta noche. Morelia en contra de Tijuana, aquí está la descolgada y el disparo de Diego Valdés al minuto 19. Uno por cero ganaba el cuadro local golazo por parte de Rodolfo Vilchis al 77 y al 83. Vean nada más el gran error de la JUT, el disparo fue de Mario Zuna y ahí estaba otra vez Diego Valdés para empujar la pelota y con esto Morelia le gana tres por cero a los Xolos de Tijuana al minuto 16 expulsión de Emanuel Aguilera que fue condicionando al equipo de los Xolos quien desde ese minuto desde el 16 se quedó con un hombre menos y la monarquía aprovechó de buena manera para el final y después de un buen partido ganar tres goles por cero. Hoy Xolos muy poco al ataque con Gustavo Bou nada más con algunas participaciones importantes al frente pero era el único que intentaba atacar fue el equipo fronterizo Morelia se mete a zona de clasificación al momento es quinto de la general a espera de que se juegue el resto de la jornada 12 de esta liga MX. Tijuana mientras tanto se ubica en el décimo lugar al momento. Y también en estos momentos Atlas se está enfrentando en el estadio Jalisco a Veracruz al momento cero por cero el marcador ninguno de los dos equipos ha podido abrir el marcador no ha podido romper las redes. Atlas es el lugar 13 de la tabla general en estos momentos. Vamos a ver si hace valer su condición de local. Mientras tanto el equipo de Veracruz pues tampoco le ha ido nada bien este torneo. Es el lugar 11 le ha ido mejor que el Atlas pero hay que recordar que también en la tabla porcentual pues no está del todo bien y tiene que sumar de a tres si quiere ir escalando posiciones en la tabla de cocientes aunque se ve bastante complicado. Ahora ya con la llegada de José Saturnino Cardoso al banquillo vamos a ver qué tal le va. Vienen de ganar precisamente a Morelia que ganó hoy como ya se los comentaba pero vamos a ver si hoy logra ganar de visita. Los otros partidos mañana a las 17 horas Lobos Vap contra León, Querétaro contra Monterrey a las 5 de la tarde ambos partidos. Más tarde dos horas después Tigres recibe a las Chivas en uno de los partidos más atractivos de este fin de semana. Pachuca en contra de Necaxa en el estadio Hidalgo a seis minutos después de las 7 de la noche. Toluca contra América a las 9 de la noche en el estadio Nemecho 10. Recordar que ese partido no se juega en el estadio Azteca porque no se podían tener actividades deportivas masivas en la Ciudad de México después del sismo. Pero ya hoy el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera dijo que ya se puede jugar los partidos pero obviamente pues estos ya se quedan como estaban. América va a Toluca y Pumas va a jugar contra Cruz Azul no en el estado olímpico universitario. Lo harán en la corregidora en Querétaro a las 16.05 horas y Santos en contra de Puebla a las 18.30 horas. Y bueno hablando más de este partido entre Pumas y Cruz Azul recordando y dejando muy claro que a pesar de que ya se pueden retomar las actividades masivas deportivas o de cualquier tipo en la Ciudad de México y sobre todo en el estado olímpico universitario que es uno de los inmuebles que no se vio afectado tras el sismo pues este partido le recuerdo va a ser en Querétaro en la corregidora. No se cambia de sede, ya se queda de esa manera. Pumas viene de no ganar en los últimos seis partidos y es penúltimo lugar de la tabla general. Por su parte la máquina querrá levantarse tras la dolorosa derrota de 4-0 ante Pachuca que provocó que perdieran el invicto y de qué forma. Todas las rachas se salen, he dicho antes que yo he vivido rachas peores en otros equipos. Y lo que vuelvo a repetir, si el equipo está unido, si no se rompe saldremos de ese seguro porque hay plantilla suficiente. Yo creo que en cuanto consigamos una victoria yo creo que va a cambiar todo. Y como he dicho antes, el domingo es una buena oportunidad para girar todo esto. Esto pasa y pasará en la Liga MX en la jornada número 12 varonil, pero hay que ver qué pasa en la femenil la jornada número 10. Esta tarde en la Noria, Cruz Azul cayó por marcador de 0-2 ante Morelia en este partido de la jornada 10. Los goles fueron anotados por Eleisa Santos al minuto 19 y casi al final del partido al 89 el 2-0 lo puso Dali Molina. La máquina es penúltimo lugar del grupo 1 y Morelia se mete a la pelea 5 puntos por debajo del segundo lugar. Pero vamos ahora a otro partido de la Liga MX Femenil que también se disputó hoy a las 4 de la tarde. El equipo de Necaxa perdió de local en el Estadio Victoria de Aguascalientes frente a Guadalajara con resultado de 0-1. Las rojiblanca sumaron 3 puntos. Anet Natalia Vázquez fue la autora del gol al minuto 30. Chivas es segundo del grupo 2. Más la programación de la Liga MX jornada 10 en la rama femenil. Veracruz en contra de Pumas mañana 9 de la mañana, Querétaro Monterrey a las 11, mismo horario Atlas León, América Toluca a las 16 horas en las instalaciones de Coapa y Juana Pachuca a las 18 horas y Tigres Conta Santos a las 21.05 horas. Como les comentábamos, ayer arrancó la semana número 4 de la NFL. Aquí están los Packers en contra de los Bears. Touchdown. Ahí estaba Aaron Rodgers y el equipo de los Packers con anotación de Davante Adams. Iban 7 a 0 en el marcador. Otra vez Aaron Rodgers para Randall Cobb. 14 a 0. No metían las manos el equipo de los Bears. Segundo, cuarto. Aaron Jones con este acarredo de 2 yardas. 21 a 0. Era una paliza, pero Kendall Wright con este pase de Mike Glennon de 5 yardas. 21 a 7. Se acercaban los Osos. Tercer, cuarto. Jordan Nelson. Otro pase de Aaron Rodgers. 28 a 7. Ya casi imposible o prácticamente imposible para el equipo de Chicago. Cuarto periodo. Vean el pase para Jordan Nelson. Otra vez de Rodgers. 35 a 7. Hasta ahí se quedaban los Packers. Todavía va a anotar Jordan Howard con este acarreo de 3 yardas para los Osos que pierden 14 a 35. Con los empacadores de Green Bay. Esto en Lambeau Field. Vamos ahora a revisar más de la programación de esta semana número 4 de la NFL. A las 12 del día. Nueva Orleans, Miami. Búfalo contra Atlanta. Cincinnati contra Cleveland. Los Ángeles contra Dallas. Otros partidos. Leones contra Vikingos. Panteras, Patriotas. Jaguars contra los Jets. Steelers contra Ravens. Y los Titanes contra los Tejanos. Más tarde a las 3 con 5 de la tarde. 49 San Francisco contra los Cardenales. Águilas contra Chargers. Gigantes contra Bucaneros. 20 minutos después. Raiders contra Broncos. Y 19 a 30 horas en el Sunday Night Football. Los poderosísimos potros de Indianápolis. En contra de los halcones marinos de Seattle. Vamos a ver si los potros logran su segunda victoria de la campaña. O si se llevan su tercer descalabro ante los Seahawks. Vamos ahora con la Fórmula 1. Y lo que va a ocurrir este fin de semana. Que ya arrancó con las primeras dos prácticas del Gran Premio de Malasia. De la Fórmula 1 durante la primera prueba. Los del equipo de Red Bull fueron los más rápidos. Colocándose en primer sitio Max Verstappen. Detrás de él su compañero Daniel Richardo. Ya en el segundo ensayo. El equipo Ferrari hizo el 1-2. Con el alemán Sebastian Vettel en la punta. Y el finlandés Kimi Raikkonen en segunda posición. Por su parte Sergio Pérez concluyó sus prácticas en el lugar 15 y 8. El domingo a las 2 de la mañana. Es decir si el sábado se va de fiesta. Pues ya no se duerma. A las 2 de la mañana. Prende la tele y ve el Gran Premio de Malasia. Y también les comento que mañana se va a realizar el primero de dos partidos. Del juego de estrellas entre la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. En la Casa de los Tomateros de Culiacán. A las 18 horas tiempo local. Y bueno si pueden ir háganlo. Ya que lo recaudado se donará a los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Recordar que serán dos juegos. El primero mañana. Y el segundo el domingo 1 de octubre. En el Palacio Sultán de Monterrey. Por último revisamos resultados del béisbol de las grandes ligas. Partidos que ya terminaron. Con victoria esta tarde y esta noche. Gana los Yankees. Gana los Cubs. Gana Washington. Y también victoria de Houston. Sobre los Red Sox de Boston. White Sox pierde 1-10 con los Indians. Y en estos momentos. Tigers 3-5 con Midesota. Los Dodgers 1-9 con Colorado. Los Diamondbacks 1-2 con los Reales de Kansas City. Y Milwaukee le gana en estos momentos 4-1 a los Cardinals. Recta final. Los últimos partidos previo a la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Pausa. Regresamos con más información aquí en México al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!